Jorge Bucay en San Luis Potosí. En su exitoso ciclo de conferencias en nuestra ciudad, presenta Camino a la Felicidad, con valiosas herramientas que te ayudarán a recorrerlo. Acompáñalo este 7 de marzo en el Teatro La Paz, en punto de las 8.30 de la noche. Venta de boletos a través del sistema Ticketmania.